Ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar a ti, a tu niño de pago Tu ilusión siempre tiene que ser, el volver a tu niño de amor Ponte tu corazón llegarás, para siempre vivir feliz, cantando esta canción Mañana, mañana recordarás, todo es hermoso cielo azul, un día muy rico Ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar a ti, a tu niño de pago Ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar a ti, a tu niño de pago Ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar a ti, a tu niño de pago A tu niño de pago, a tu niño de pago, a tu niño de pago